De nacimiento, como puede ser Sudamérica o Europa, jugadores que desde chico ya empiezan a practicar el fútbol, entonces técnicamente no son muy buenos. El fútbol es muy diferente, la gente lo toma totalmente diferente también. Entonces yo creo que no le va a llegar por ahí en 50 años.